Música Realmente este es un evento que se vio de manera muy orgánica Hace muchos años siempre existió la visión de poder reunir a un sinnúmero de integrantes de diferentes generaciones en una tarima Como ustedes sabrán el grupo a menudo cumple 40 años de su fundación Y este es un evento que pretende celebrar la fundación del grupo, la historia del grupo con su fanaticada Y sobre todo las canciones y la marca